Que lo sepas Mundo trae para ti Bonito Palabro Sempiterno Sempiterno es un concepto cuya raíz etimológica Se halla en el vocablo latino sempiternos Se trata de un adjetivo que permite calificar aquello que tuvo un comienzo Pero que no contará con un final Sempiterno por lo tanto es perpetuo Ya que se extenderá por siempre Así pues, sempiterno significa que durará por siempre Que habiendo tenido principio, no tendrá fin Que es perpetuo, perene, infinito Siempre eterno Nuestra preciosa palabra de hoy Tiene sin duda claras reminencias latinas Una fonética y musicalidad cautivadora Y un profundo y hermoso significado Mi agradecimiento para con ustedes es sempiterno Que lo sepa Mundo trajo para ti Bonito Palabro Palabro Suscríbete Leónido Vamos a ver Vamos a ver Bien developed Hi